Vale, bueno, muchas gracias. Yo quiero hablar del grupo SUBIFORI por invitarnos y dándonos la oportunidad de hablar aquí y de compartir nuestras experiencias. Bueno, soy Cristóbal Echeta, amigo Divermática y aquí os voy al apoyo de cómo construir una primera tarjeta, siendo una primera tarjeta en aquellos meses donde el dato está bien en el centro de la toma de decisiones. Muy breve, para aquellos que no os gustáis, Divermática es una guía de tecnologías de información y comunicación, cuyas habilidades se encuentran en la consultoría, la integración de sistemas de información, implantación de soluciones de gestión empresarial y luego también, pues, absoluto. Estamos presentes en una gran variedad de sectores, que se encuentran utilities, salud, administración pública y industria y, bueno, construimos soluciones específicas en el centro. En este sentido, yo trabajo en Divermática Industria, donde tenemos, digamos, soluciones propias que van desde la ingeniería hasta la planta, con nuestro propio sistema MES, nuestro propio sistema ERP y eso tenemos soluciones con la visión digital que ayudan a nuestros clientes a transformarse en una industria 4.0. En este sentido, somos mames que acompañamos a nuestros clientes y a nuestros procesos de transformación digital, desde la concepción y la industria hasta la ejecución y implantación de los órganes en nuestra 4.0. Pero, bueno, pues, estamos aquí para hablar de cómo vosotros no hay ni nada de hablar. Y, bueno, en este sentido, no sé vosotros, pero yo, entonces, me salimos un poco de hoy el paro para las de agilibración, inteligencia artificial, certificación. Vale, muy bien. O sea, eso es una procesación, pero ¿qué es lo que queremos resolver con estas tecnologías? Al final, lo que, digamos, los clientes, nuestros clientes quieren resolver usando estas tecnologías son los problemas de calidad, de disponibilidad o de inventario que puedan tener. Porque al final estos problemas impulsan muchísimo dinero. Ojalá no solo es lo que en el caso de la automoción. Un problema de calidad, ya no son, digamos, solo los costes de descanso general, sino que ahí también están involucrados los costes de costados operarios, los turnos de certificación, los transportes urgentes que hay que hacer para, digamos, subir con esos brazos que se han fijado en los mercados de su registro, los costes de calidad de imagen de la empresa. Y esto, pues, ahora mismo se controla, o bien con la experiencia y no aumentan los mantenimientos preventivos que aseguran la alta disponibilidad de las máquinas. Y con la instalación de los procesos, pero el mercado de la vez nos exige más. Nos exige más calidad, nos exige más mucha organización, nos exige más disponibilidad y mayor acción. Y esto, digamos que este salto en la excelencia operacional, de tal manera que podamos hacer piezas buenas a la primera, solo es posible haciendo también un salto en la manera en la que hacemos las cosas. Y nosotros, desde Ibermática, creemos que, digamos, este salto solo es posible pues con la digitalización y las tecnologías de Big Data y analítica avanzada. En este sentido, nuestra visión, hacia dónde queremos llegar, es el hecho de que una pyme data-driven, pues la toma de decisiones sea guiada por los datos. Es decir, hacer la toma de decisiones mucho más rápida, mucho más con una foto global de todo lo que está pasando en planta. ¿A dónde queremos llegar? Pues queremos llegar a sistemas que, por ejemplo, sugieran cambios de componentes en las máquinas. Sistemas que sugieran bloquear cierto lote porque, monitorizando los datos, se han visto que puede haber problemas de calidad. O sistemas que sugieran hacer una intervención de mantenimiento antes de que la máquina falle. Esto es hacia dónde queremos llegar. En el plano de sistemas, las bases para, digamos, dar ese salto en la excelencia operacional son, por un lado, eliminar esos hilos de información que hay hoy en día en las empresas, donde los distintos procesos o bien están en papel o bien no se comunican entre sí. Entonces, el primer paso fundamental es eso, pasar de una producción en papel a una producción digital donde haya un flujo bidireccional y en tiempo real entre los distintos sistemas. Y luego, ya una vez que tenemos, digamos, esta foto global de todo lo que está pasando a lo largo de mi cadena de valor, ya es aquí donde aplicamos las técnicas de analítica avanzada para facilitar esa toma de decisiones data-driven. En este sentido, la integración de los datos no es sólo importante desde la perspectiva operacional, desde la perspectiva de tener una foto global de todo lo que está pasando en la planta, sino que también es muy importante el tener todos los datos integrados y unificados desde el punto de vista de la analítica avanzada. Porque cuantos más datos tengamos, cuantos más sistemas de origen usemos, más podemos extraer el verdadero potencial que albergan los datos. Podremos ver cómo afectan mis intervenciones de mantenimiento a la calidad, cómo afectan compras a los mantenimientos y demás. Podremos, digamos, encontrar estas relaciones que a simple vista para el ser humano no son fáciles de extraer. En este sentido, quería daros unas pinceladas de qué es lo que podemos hacer en el sector industrial con las técnicas de analítica avanzada. El primer tipo de analítica avanzada es la descriptiva, que nos dice qué es lo que hacemos. Y esto, bueno, es algo que ya muchas empresas hacen, que tienen forma como informes de paradas y producción, informes de calidad o de mantenimiento. El siguiente paso es hacer la analítica de diagnóstico, que nos dice por qué ha pasado algo. Es decir, podemos saber por qué hemos tenido un defecto de calidad, por qué ha habido una parada de producción. El siguiente tipo es mirar hacia el futuro, anticiparnos a algo que vaya a pasar. Y aquí es donde, pues, podemos hacer cosas de mantenimiento predictivo, podemos también predecir roturas de stock en la parte de gestión de inventarios. Y ya el último, y digamos, lo que otorga una mayor ventaja competitiva a las empresas, es la analítica prescriptiva, que ya no solo predice, sino que nos sugiere acciones óptimas a tomar para alcanzar esos puntos de operación óptimos. Aquí podemos hacer, pues, esos programas de autorregulación de líneas, luego también, pues, maximizar la vida útil de las herramientas. Hay, digamos, muchos casos de uso en ese sentido. En este sentido, nosotros en Ibermática nos apoyamos tanto en técnicas tradicionales que llevan funcionando muchos años y que han probado su robustez, como técnicas más del estado del arte, como pueden ser, pues, técnicas de redes neuronales, deep learning o process mining. Pero bueno, antes comentaba que la integración de los datos, el hecho de tener todos los datos en una misma base de datos, es muy importante. Es por ello que nosotros también a la hora de, digamos, de hacer este tipo de proyectos, hemos concebido un data lake analítico para la industria que lo que hace es unificar todos estos datos del sistema MES, del sistema ERP, del sistema para el control de calidad, de la sensórica y demás. ¿Y esto para qué? Pues, para proveer a nuestros, digamos, a los usuarios finales con inteligencia sobre la que pueden tomar acciones. En este sentido, un aspecto que cobra especial relevancia es el modelo de datos, el cómo estructuramos estos datos. Y a la hora de estructurar todos esos datos y darles una semántica, un contexto, nos hemos basado en estándares de referencia de la industria 4.0, como son la RAMI 4.0 o la ISA 95. Esto nos permite dos cosas. Una, digamos, abstraer la parte operacional de la parte de la analítica y otra, que independientemente de dónde tengan nuestros clientes sus datos, se pueden conectar a nuestro data lake analítico y usar todas las funcionalidades que hemos desarrollado para hacer analítica avanzada. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en este tipo en analítica avanzada a lo largo de muchos sectores y eso nos ha permitido pegarnos con la realidad y también detectar los retos principales que obstaculizan, digamos, poner este tipo de sistemas en producción. Uno, lo que comentaba, son los hilos de información que hay en las empresas. El segundo, un reto muy importante y que es el principal problema a la hora de hacer este tipo de proyectos, es la poca calidad de los datos que tenemos, que tienen las empresas y la falta de estandarización de este tipo de proyectos. Y el último y al que yo considero que va a ser un reto estos próximos años, es que la analítica avanzada ahora mismo es, digamos, una tecnología bastante elitista que muy pocos pueden entender. y nosotros, como una empresa que provee soluciones a la mediana y pequeña empresa, creemos que aquí hay mucho trabajo que hacer para, digamos, democratizar este tipo de tecnologías y hacer que los resultados que nos proporcionan estas herramientas sean entendibles para todos, sean comprensibles para todos. En este sentido, las soluciones en las que trabajamos son, pues, la integración de los datos, luego también procesos para la medición y monitorización de la calidad de los datos o también, pues eso, pues, herramientas de visualización avanzada y experiencia del usuario. Pero bueno, antes comentaba que también queríamos compartir, pues, experiencias reales que hemos tenido a la hora de construir una PYME de Data Driven. Y bueno, Pierbur es una empresa que forma parte del grupo KSPG AG, que es líder mundial en diseño, desarrollo y producción de componentes para el automóvil. Hacen sistemas para la gestión de gases de escape GR. Y Pierbur, a lo largo de estos últimos años, pues, ha llevado, digamos, una transformación digital de todos sus procesos. Tanto, digamos, a nivel de gestión de la producción, a nivel de control de la producción y también a nivel de planta. En este sentido, pues, una cosa que ha hecho Pierbur es poner un sistema MES para controlar la producción, luego también poner un GMAO para controlar los mantenimientos. También ha hecho, ha puesto una herramienta que permite el reporting digital de los autocontroles de calidad y luego también lleva la trazabilidad unitaria de las piezas que fabrica en tiempos de ciclo menores de 30 segundos. Todo esto integrado. Un caso de uso que queremos presentaros en este sentido es el sistema que se ha implantado en Pierbur para la trazabilidad digital de las tarjetas Kanban que está integrado completamente con el sistema MES GMAO y SAP. Esto al final lo que permite a Pierbur en un sector digamos, tan exigente como el de la automoción es evitar la sobreproducción, evitar tiempos de espera por recepción de materiales y luego evitar movimientos innecesarios a lo largo de la planta y tener los niveles de stock ajustados. ¿Cómo funciona este sistema? Pues bueno, para aquellos que no conozcan el sistema Kanban el sistema Kanban es una forma de digamos, controlar el flujo de materiales a lo largo de toda la cadena productiva. Entonces, nosotros, digamos, llevamos una trazabilidad digital de estas tarjetas. Entonces, una vez que el operario carga el material en la operación que vaya a hacer, hace una lectura del código de barras de esa tarjeta Kanban física. Lo cual, se registra en el sistema MES y el sistema MES notifica esto, este, digamos, carga de la tarjeta Kanban al sistema ERP. El material, el otro material, va pasando por distintas operaciones hasta llegar a la última operación donde el operario de nuevo registra, hace una lectura del código de barras de la tarjeta Kanban donde el sistema MES notifica al sistema de ERP que, digamos, se ha consumido ese material. Al mismo tiempo, en esta última operación, el operario también hace un escaneo del código data matrix de la pieza, lo cual permite evitar problemas de MES Labeling. Entonces, con esto que tenemos, el sistema ERP tiene una visibilidad total de dónde está, en qué operación y con qué consumos está la tarjeta Kanban a lo largo de todo el proceso productivo, lo cual permite eso, tener los niveles de stock pues mucho más ajustados. Este es, digamos, un caso de uso, entre otros, que surge de eso, de tener una digitalización integrada de todos tus procesos. Otro caso de uso que queremos presentaros es el data lake analítico que hemos implantado en Pierrur, donde estamos, digamos, volcando esta información, la información proveniente del sistema MES, del sistema GIMAO, de los autocontroles de calidad que realizan los operarios y luego los parámetros de sensórica, todos estos datos los volcamos en el data lake analítico, donde tenemos funcionalidades para la medición de la calidad de los datos, porque lo que comentaba antes es, digamos, un hito que define el éxito, el fracaso de este tipo de proyectos. Luego, también, tenemos algoritmos de analítica avanzada que permiten, pues eso, entender qué es lo que más afecta al OE, en el caso de Pierrur, de la línea de montaje. Luego, también, entender cómo podemos mejorar este OE o también, detectar anomalías, por ejemplo, en los parámetros que se usan para medir, que se usan en la parte de trazabilidad. En este sentido, ¿qué tipo de resultados podemos obtener con este tipo de algoritmos? Pues bueno, diagnósticos causa raíz, que nos permiten saber eso, qué es lo que desencadena que mi OE esté por debajo del OE objetivo. Otro tipo de resultados que tenemos, pues, el saber cómo afectan los distintos parámetros de sensórica a si obtengo piezas ok o no ok. Otro tipo de resultados, detección de anomalías. Al final, estamos monitorizando estos datos, pues, cada X tiempo. Entonces, con esa monitorización, pues, detectamos que algunos datos están fuera de la normalidad de tal manera que se avise al operario de que, oye, que revise, digamos, esa operación o ese elemento en concreto. también podemos ver qué variables que afectan o son las más críticas, pues, por ejemplo, a la hora de obtener rechazos en cierta operación. Podemos saber qué variables habría que monitorizar para, digamos, mejorar o empeorar los rechazos en cierta operación. O también, por último, usando técnicas de analítica prescriptiva, somos capaces de hacer una búsqueda automática de parámetros óptimos. En este caso, pues, el algoritmo detecta aquellas variables críticas que hacen que una pieza sea ok o no ok y detecta, pues, los valores óptimos para obtener el máximo número de las piezas. Pero lo que comentaba antes, por muy sofisticado que sea el algoritmo, luego, el reto también está en cómo comunicamos esto a los usuarios finales, que muchas veces no tienen una formación especializada en estos ámbitos. Y que seguramente en un futuro, al menos en la mediana pequeña empresa, nosotros no concebimos que haya estos perfiles tan especializados. Por lo que, estamos trabajando continuamente en mejorar las visualizaciones de los datos de tal manera que podamos, eso, trasladar todas estas conclusiones a aquellos usuarios finales y de tal manera que puedan tomar, digamos, decisiones de manera inmediata y de manera intuitiva. aquí os muestro, pues, algunas visualizaciones en las que seguimos trabajando, pero, lo que comento, estamos poniendo mucho esfuerzo en eso, en llegar a esa visión donde el operario o el responsable de producción o de calidad, pues, recibirá una recomendación o un mensaje para mejorar su proceso productivo y mejorar su excelencia operacional. En este sentido, quiero acabar la ponencia recordando, digamos, una frase que oí hace un mes en la, en la, en la, en el congreso que hubo de máquina herramienta donde decían, el dato no arranca la viruta y es algo que oímos mucho, pues, en los clientes. Nosotros producimos piezas, sí, eso está claro, pero, el dato sí que te, desde luego, que no arranca viruta, pero sí que te ayuda a eso, a hacer más y mejores piezas a menores costes. Muchas gracias a todos, y, bueno, cualquier duda, ya sabéis. Gracias.